¡Detective! Disculpe mi premura, pero tenemos una pista que indica que a su esposa la han secuestrado. Yo le digo que tengo la prueba de que me ha abandonado. Es de una amiga de mi mujer. Por lo que dice, está claro que tenía intención de dejarme. Querida Alicia, desde luego que puedes venir a mi casa y quedarte el tiempo que creas oportuno, tú y quien venga contigo. A pesar de tu reserva sobre esa misteriosa persona a la que pareces haber tomado tanto afecto. Aunque sé que tu decisión de abandonar a Diego es firme, ¿qué sentido tiene que huyas de él? No es mejor que yo que por una vez te puedo demostrar lo que sé de leyes. Vaya a Cantaloe y te ayuda a resolver ese asunto. Para cuando recibas esta carta y en prevención de que quieras disuadirme, ya estaré de camino. Con mucho cariño, tu amiga Maite. ¿Qué ha ocurrido? Una desgracia, señorita. Si pensaba alojarse en el gran hotel, no llegan a un buen momento. Soy amiga de Alicia y Larcón. Eso no mejora las cosas, créame. ¿Dónde está Alicia? No lo sabemos, señorita. ¿Usted es Maite Ribelles? Sí, soy yo. No sabe cuántas ganas tenía de conocerla. ¿Cómo estás? Soy Diego Murquía, del marido de Alicia. No te preocupes. Tampoco es necesario que finjas. Los dos sabemos que se ha ido por voluntad propia. No me mires así. He leído tu carta. Una carta rogada no tiene ningún valor como prueba. De eso se lo digo que soy experta en leyes y... En cuanto a mi condición como mejor amiga de Alicia, creo que ya he dicho lo que pensaba. Devuélvemela. ¿Qué quiere? Que grite. Deme una habitación cerca de la de Alicia. Pero señorita, ya ve cómo está... Me da igual que no tenga calefacción, agua o electricidad. Con un techo y cuatro paredes me conformo. ¿Está cerca de la de Alicia? Es la de al lado, señorita. Gracias. Bienvenido. 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 Por Dios Fernando, ¿es que no hay manera de hacer que estos perros se callen? ¿Qué les pasa? No les gusta que me trate así. ¿Balín? ¿Balín? Es la orden para que se queden quietos. Los perros y yo nos entendemos. Aún tiene su perfume. Servirá. Es de la señora Murquía. Pues claro, Hernando, ¿de quién va a ser si no? ¡Balín! ¡Hernando, haga algo! ¡Balín! No debería dársela a oler a los perros. ¿Eh? Ah, claro, claro. Hernando, ¿seguro que estos perros son de rastreo? Pueden oler un corzo a seis leguas, detective. Ya, pero es que no estamos buscando un corzo, agente. Era un decir, detective. ¿Detective sabe algo de Alicia Larcón? ¿Y usted es? Maite Rebelles. Ah, ya. A su amiga la han secuestrado. Lamento ser yo quien se lo diga. ¡Penca! ¡Penca, penca! ¡Penca! Pero, ¿cómo que penca? Los perros ladran, señor. Pues, pues hágalos callar. Dígales, Balín, o lo que proceda de decirles. Ladran porque han encontrado el rastro, detective. Iré con ustedes. Lo siento, pero una mujer no haría más que retrasarnos. Detective, tal vez sea usted quien no siga mi paso. Señorita, ¿no conoce usted estos bosques? Se extraviaría. Ya tenemos bastante con una desaparecida. Buenos días. Es un carguero pequeño, el alma. Salió de aquí hace una hora con rumbo oeste. Y con el temporal que hay en alta mar, tendrá que fondear en algún puerto. Informe a la autoridad portuaria de todo el Cantábrico. En cuanto el alma atraque, detengan a toda su tripulación y avísenme. ¿Cree que les llamaría a estas horas el día 1 de enero? ¡Si no fuese urgente! Bueno, ahora no queda más que esperar. Julio. Julio, ¿se encuentra bien? Julio. Julio, ¿qué te ocurre? Julio. Julio. Julio, despierta. Dios mío. Necesitaremos algo para mitigarle el dolor. No encuentro morfina, señor, pero no se preocupe. Esto servirá. Siempre quise probar el Calvados. Y este es el mejor. Qué desperdicio. Es para el herido. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Lo más difícil es controlar la hemorragia. ¿Y cómo lo va a hacer? No lo sé, no tengo ni idea. Los muertos no sangran. Y además es la primera vez que voy a clavarle algo a un ser vivo. vamos a ir. No se mueva, Hernando. No se mueva, Hernando. Pinzas. 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 En casas. En casas. Ya te hemos quitado la metralla. ¿Y tú quién eres? Soy Maite. La amiga de Alicia. ¿Dónde está Alicia? Aún no sabemos nada. Te diré que te traigan lobo de comer. Has perdido mucha sangre. ¿Cómo estás? Gracias. Hay que reconocerle la hombría. Y también la mala cabeza. ¿Qué hace aquí, hombre de Dios? ¿Tiene alguna novedad? Acaban de llamarme de Santander. Han encontrado al alma, el barco que se llevó a doña Alicia. Han detenido a toda la tripulación. Pero ella no estaba en el barco. Ahora mismo me dirijo hasta allí para interrogarlos. Iré con usted. Usted no va a ninguna parte. No, tú no estás para moverte. Iré yo. ¿Detective? De ninguna manera. Esto es un asunto policial y espero que no se ofenda. Pero es cosa de varones. ¿Letrada? ¿A dónde te llevo? No te preocupes. Ve con Camila. Y descansa. ¡Detectives! Ya sé que... No vayas a Santander. El barco atracó antes, en Santalla, donde ha dejado Alicia. Santalla está entrecantanol y Santander. Sí, igual que otros 20 o 30 pueblos costeros. Digo, ha recibido una llamada de Santalla. Y estoy seguro de que va a ir hacia allí. ¿Cree que los secuestradores le han pedido un rescate por doña Alicia? Sí. Y si nos damos prisa, llegaremos antes que él. Si nos damos prisa, no. Usted no viene. Mire. ¿Está loco? ¿Qué pretende? ¿Desangrarse? ¿A dónde va vestida con esas ropas? Son más cómodas que un vestido. Y no quisiera ser la molestia en la investigación. Suben. ¿Qué le hace pensar que he cambiado de opinión, señorita? Detective, este es un coche del hotel. Y como clienta tengo más derecho a él que usted. Pero voy a ser muy generosa y permitiré que me acompañen allá donde vayan. Eso que dices es un disparate. Soy abogada. Sé bien lo que digo. ¿Vamos? Vamos. Vamos.